Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé, tan preocupado por tu amor, vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi, pero la vuelta que ya no eres, bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida, y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir, sabiendo amar, ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor, salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Lo has de saber, que no haces falta, sin ti sobreviviré Fue imposible para mí, volver a empezar Borrando fibras que tu ser, dejó en mi corazón Y durante mi soledad, sentí lástima de mí, y hasta lloré Yo me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz, y con la suerte que otro amor Abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré, puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor, vete de mí Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Lo has de saber, que no haces falta, sin ti sobreviviré Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré No tengo tu amor, ni tengo tu calor, pero sin ti tranquilo estaré Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Vuelves a mí, y sin ti sobreviviré No tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Creías que moriría, que sin ti no viviría Escucha, ahora me río de la vida Ja, 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 ja Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Yo te di mi cariño, y sin ti sobreviviré No lo supiste valorar mujer, y sin ti sobreviviré Ahora tengo un nuevo querer, y sin ti sobreviviré Eu te enseguí ali Yo te dai, yo me quiera, y sin ti sobreviviré Gracias por ver el video.